En el Parque Central del Mayor Asentamiento Poblacional Urbano Local, San Antonio del Sur conmemoró el aniversario 60 de la creación del Instituto Nacional del Deporte, la Cultura Física y la Recreación. Como parte de la conmemoración, una zarabanda gigante protagonizada por los trabajadores del Combinado Deportivo Nº 1 convocó a la práctica de ejercicios físicos como herramienta para elevar la calidad de vida de la población. Una simultánea de ajedrez que marcó el inicio del torneo de la disciplina en el municipio reunió a destacadas figuras de ese deporte cuyo trabajo revelan el quehacer de profesores y atletas por más de seis décadas en el territorio. Las actividades de recordación incluyeron además la exposición de medios alternativos para el perfeccionamiento de la recreación en los barrios y la enseñanza de diferentes deportes en las instituciones educativas entre los que destaca el tenis de mesa, el béisbol y el atletismo. El tributo a la efeméride evocó el legado de Fidel Castro y su aporte a la promoción y desarrollo del movimiento deportivo en el país. Rolfo Bertotti, Evangelio Galano, a tiempo.